Familia, tengo que reconoceros que el cotilleo que os voy a contar en este vídeo me ha sorprendido hasta a mí, que yo me creía que estaba ya completamente curado de espanto de cualquier circunstancia y sobre todo en internet, pero no, esta me ha pillado fuera de juego, de esto no había escuchado nada nunca. En esta ocasión os voy a poner un extracto de una entrevista que le han hecho a Coto Matamoro. La entrevista no trataba de corazón, ni de casa real, ni nada por el estilo, pero hay un extracto que no ha dejado indiferente a nadie. Y claro, me acabo de enterar hace un rato que estos rumores cuestionando la orientación sexual del Rey Felipe ya vienen de hace muchísimos años. He estado buscando en internet porque me encontré esta tarde un tuit de una periodista que en la radio, una periodista experta en Casa Real, que en la radio estaba hablando de este tema y claro, yo ya he pensado, bueno, ¿qué pasa aquí ya con este escándalo, no? Que desde lo de Jaime del Burgo se permite todo a la corona, se está hablando un poco de todo y resulta ser que esto es una información o rumor que se pone en circulación desde hace mucho tiempo. De hecho, en internet me he encontrado a mucha gente hablando de este tema, me he encontrado incluso a gente poniendo clips de Felipe diciendo, mira, mira la postura que coge, mira cómo se viste, ¿no? Mira cómo habla. Son cosas que sinceramente yo las cogería muy con pinzas. Yo pensaba que esto era un ataque político por arruinar la corona o algo por el estilo, pero claro, mi sorpresa viene cuando me encuentro a gente de todo tipo de ideología y de todos los extremos opinando un poco similar, ¿no? Y es como si fuera un secreto a voces o algún tipo de rumor. Pero bueno, Coto Matamoros va más allá y menciona incluso un novio, un novio del rey Felipe VI. Os lo pongo a continuación. Vamos a ver esta entrevista, no, vamos a ver este extracto que me ha llamado la atención. Os invito a que veáis el canal completo. Esto, si no me equivoco, es periodismo digital. Y antes de poneros el vídeo, os voy a pedir lo de siempre. Si os interesa este tipo de contenido que traigo en este canal y todos los directos que hacemos, todas las informaciones que traemos y no quieres perderte nada del corazón, de la crónica social y de noticias de la tele, te invito por favor a que te suscribas. No te perderás absolutamente nada de lo que tratamos aquí y estarás completamente informado. Vamos a escuchar a Coto Matamoros, que bueno, creo que no hacen falta presentaciones con Coto, si hace falta que te lo presentes, que no has visto la tele nunca. Ha estado incluso aquí en Telesalseo, que tuvimos el honor de hacerle una entrevista y bueno, ha sido un personaje muy polémico y muy famoso en su tiempo que daba mucha audiencia en televisión. Ahora se dedica a, bueno, pues dar entrevistas, ha estado colaborando en programas también deportivos, está haciendo sus cosillas. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho. Lo de Cabestro, la verdad que eso se está hablando mucho. No sé si conoces a Jaime del Burgo, lo dices por otra persona. ¿Qué te parece esta polémica con Letizia? No sé qué opinas. No, no, no. Bueno, esto se sabe desde hace mucho tiempo. Fíjate que Coto no dice, oye, pues mira, es un rumor de hace tiempo. No, no. Él te dice, esto se sabe, esto se sabe de hace mucho tiempo. Recordaros ese click que recuperamos de hace casi una década de Federico Jiménez Los Santos hablando de este tema también. Y hay periodistas, periodistas especialistas en Casa Real, pero claro, es que como hay veces que las cosas son mentiras, pues no sabes qué creerte y que no. Pero hay periodistas que señalan a Felipe de esto, con estas dudas, su orientación sexual y demás, y que él conoce los rolletes que tenía Letizia por ahí y demás, que él es conocedor. Lo que pasa es que lo permitía por este motivo, por su orientación. Y además otros periodistas se atreven a apuntar ya la fecha de divorcio porque dicen que esto no se va a fingir más, no se va a tapar más y que hay divorcio dentro de poco. O sea, sería, vamos, sería un escándalo o no. Lo siguiente, yo no me lo creo. Lo que pasa es que nadie se ha atrevido a apuntarlo, ¿no? Pero se sabe. También se duda mucho de la inclinación sexual del rey, ¿no? Ahí lo tenéis. Desde hace muchísimo tiempo. También desde hace muchísimo tiempo, os lo he dicho, he encontrado por ahí alguna que otra cosilla, ¿vale? No sé cuándo yo trabajaba en televisión. Se habla de, en el Juan Sebastián Elcano pudieron pasar cosas, ¿no? La homosexualidad, Felipe VI, sí, y en Canadá, y en muchos otros sitios, pero... Yo no sé a qué se refieren cuando han mencionado estos lugares, pero se supone que son rumores de episodios en los que habrían visto a Felipe en situaciones comprometidas. ¿A qué se refieren? Pero aquí en Madrid, ¿no? Aquí en Madrid. Se dio el nombre de la pareja. Incluso aquí en Madrid se dio incluso el nombre de la pareja o el novio. O sea, aquí Coto Matamoro te afirma que Felipe tenía un novio. Dios, Dios. ¿Os imagináis tan solo que fuera verdad? O sea, que nos están vendiendo una familia, una casa real, ¿no? Idílica. Y de repente que no pasa nada, ¿eh? Que tú puedes ser homosexual. Sí que es verdad que, claro, no es que tenga nada de malo, por supuesto. Evidentísimamente, no. Cada uno está en su derecho de tener y de querer y de que le guste lo que sea. Es que, de hecho, eso ni tú lo decides, ¿no? La movida es que aquí a mí, por ejemplo, lo que no me cuadra es que Felipe fingiera y participara en un circo. Porque se supone, claro, pero esto también viene, ¿no? Respaldado por donde viene. Se supone que Felipe en su día se plantó a sus padres, porque a sus padres no le gustaba a Leticia y él se plantó y dijo, pues esto es lo que hay, lo aceptáis, os renuncio a todo. Si una persona es de esta condición, si una persona es homosexual, pues hubiera renunciado al trono también y lo hubiera cogido Elena, ¿no? Su hermana. Y ya está, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué rechazaba si no aceptaban a Leticia y no rechazaba si no aceptaban su condición? O sea, si no aceptaban su condición, no. Bueno, creo, no sé, ¿vale? Sí que es verdad que aquí se habla, y ahora lo menciona Cotto Matamoro, y he estado buscando un poco de Francisco de Asís, que fue un rey homosexual, pero hasta donde he podido leer, lo poco que me he informado en este ratito antes de grabar el vídeo, fingió que no. Entonces, no sé yo si sería posible una monarquía donde reinase un rey homosexual, con un rey consorte, ¿vale? Pero claro, entiendo que no por el tema de la descendencia. Las declaraciones del burgo este me parecen de mal gusto, ¿no? Feas. De mal gusto. Pero fuera de eso no tengo por qué ponerlo en duda, ¿no? Es decir, y además, bueno, pues hay mucho testimonio de la relación con la reina, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no es más. Es decir, si uno ve lo que ha sido la historia de los burbones en España, pues esto no es nada, esto lo vas a comparar con Felipe. Ahora que ha dicho, si uno ve lo que ha sido la historia de los burbones en España, se me ha venido a la cabeza aquella entrevista en la radio que comentamos de Jaime Peña Fiel, en la que decía que los burbones tienen fama de folladores. Son folladores, decía. El séptimo con María Cristina, con Isabel, con Alfonso XIII, con Alfonso XII, es decir, con el mismo rey Juan Carlos, es decir, esto es los cuernos. El rey Juan Carlos ha sido viva la pepa. La monarquía borbónica o la monarquía española son todo menos una novedad, son más una tradición. Y afortunadamente porque eso depuró un poco la consabilidad de la familia Borbón, ¿no? ¿Qué pensáis ustedes, familia? Os estaré leyendo en la caja de comentarios. La verdad es que este rumor está sonando bastante potente. Y bueno, Coto Matamoro, si sabe algo, ya sabéis que no tiene pelos en la lengua para expresarse. Os estaré leyendo en la caja de comentarios, siempre con respeto, por favor. Os mando un besote enorme y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao, familia. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.